Saludarlos cordialmente a nombre de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro. Somos de la Unidad Funcional de Autorización y Categorización de IPRES. Vamos a compartirles información sobre el proceso de categorización de los establecimientos de salud y servicios médicos de junio. Iniciaremos con definiciones básicas e importantes. ¿Qué es IPRES? Son las instituciones prestadoras de servicios de salud y dentro de estas están consideradas los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. ¿Cuál es la diferencia de un establecimiento de salud? Un establecimiento de salud son aquellos que realizan atención de salud en régimen ambulatorio o de internamiento, con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para mantener o restablecer el estado de salud de las personas. Mientras que un servicio médico de apoyo es una unidad productora de servicios de salud que funciona independientemente o dentro de un establecimiento de salud con internamiento o sin internamiento, según corresponda, que brindan servicios complementarios o auxiliares de la atención médica, que tienen por finalidad coadyuvar en el diagnóstico y tratamiento de los problemas clínicos. Ahora veamos qué es categorización. Categorización consiste en clasificar los diferentes establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo en base a niveles de complejidad y características funcionales que permitan responder a las necesidades de salud de la población. Esta tiene vigencia tres años. Todos los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo públicos y privados para brindar servicios de salud están en la obligación de ser categorizados. ¿Qué distritos corresponden a la jurisdicción de la LIMA Centro? La Dirección de Redes Integradas de Salud LIMA Centro tiene los siguientes distritos en su jurisdicción. San Juan del Urigancho, San Luis, San Borja, Breña, Jesús María, Magdalena del Mar, San Miguel, Pueblo Libre, Miraflores, San Isidro, Lince, La Victoria, Cercado de Lima y Surquillo. Y si mi IPRE se encuentra ubicada en el distrito de Santa Anita, ¿puedo categorizar con ustedes? No, usted debe acudir a su dirección de redes integradas de salud de su jurisdicción. Requisitos de categorización Para iniciar tu proceso de categorización, previamente tienes que ingresar al aplicativo RENIPRES y solicitar tu código de usuario y contraseña. Una vez obtenido este código de usuario y contraseña, deberás ingresar toda la información de tu establecimiento de salud. Concluida esta información que tiene carácter de declaración jurada, deberás obtener la ficha web RENIPRES. ¿Qué paso debo seguir para categorizar mi IPRES? Deberás realizar la presentación de tu expediente de categorización físico dentro de un folder MANILA y este deberá consignarse en mesa de partes de la Dirislima Centro, que se encuentra ubicada en el primer piso en el módulo 5. Este expediente debe contener los siguientes requisitos. 1. Solicitud de categorización El formato 1, que se encuentra en la página web de la Dirislima Centro. También deberás contar con el comprobante de pago por derecho de tramitación según la clasificación de tu establecimiento. Los montos deberán ser exactos. Tanto los montos como la cuenta del Banco de la Nación se encuentran publicadas en la página de la Dirislima Centro. El segundo requisito es la comunicación de inicio de actividades. Es el formato 2, que también se encuentra publicada en la página de la Dirislima Centro. Es muy importante que deberás indicar el nombre de tu establecimiento de salud acorde al Reglamento de Establecimientos de Salud 013 del 2006. También es muy importante que consideres que la dirección de tu establecimiento de salud debe ser la misma que figura en la ficha web del RENIPRES, en la solicitud de categorización del formato 1, en la comunicación de inicio de actividades formato 2 y en el documento municipal correspondiente. Como tercer requisito deberás adjuntar la relación del equipamiento biomédico. Cuarto requisito, nómina de profesionales de la salud señalando número de colegiatura profesional, registro de especialidad y su habilitación. En el requisito 5 deberás incorporar el croquis de ubicación con referencias claras. Como sexto requisito, copia simple del certificado de compatibilidad de uso. Adicional, deberás consignar el croquis de distribución de ambientes con sus áreas correspondientes y la ficha de registro categorización web que te explicamos inicialmente. Esperamos haberles brindado una información clara para el proceso de categorización de su IPRES. Dirislima Centro, Ministerio de Salud. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!